Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía Para conversar poniendo en duda nuestras certezas Con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana De la Universidad Central del Ecuador De la Universidad Andina Simón Bolívar Encuentros con la Filosofía Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital Voz Andina Internacional Y Radio Faxo Abrimos nuestros micrófonos Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz Encuentros con la Filosofía propone Con la colaboración de docentes universitarios Abortar en media hora Un tema de la vida cotidiana Desde una perspectiva filosófica Proponemos este espacio para repensar la existencia humana Desde la filosofía Precisamente ahora que vivimos situaciones de alta incertidumbre Como la pandemia COVID-19 La guerra Rusia-Ucrania Por ejemplo Saludo a Tito Chela Quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales Hace posible estos encuentros Saludamos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana Edison Paredes Buitrón Quien es magíster en filosofía Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador Y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación, educación popular, entre otros Buenos días Edison Buenos días Edison y Tito Muchas gracias por nuevamente permitirme compartir este espacio para poder reflexionar sobre aspectos y temas filosóficos Muchas gracias Esta semana con Edison Paredes Buitrón Dialogaremos acerca de la temática trabajo La abordaremos en los tres segmentos del programa Primero conversaremos acerca del uso del término trabajo en la vida cotidiana En el segundo segmento miradas filosóficas Nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica Algunas reflexiones sobre el concepto trabajo Y en el tercer segmento que más encontrar Edison Paredes Buitrón compartirá recomendaciones y sugerencias Para acercarnos más a la temática de esta semana Esta semana conversamos con Edison Paredes Buitrón sobre la temática trabajo Trabajo desde la etimología significa tortura Aparece como un medio, un esfuerzo para algo En la vida cotidiana expresiones como Trabajo de parto para las mujeres O el trabajo dignifica al hombre No resuelven el tema de qué mismo es el trabajo Además, tenemos dificultades para distinguir las relaciones entre trabajo y empleo Entre trabajo y salario Y saber si en efecto Todos los seres humanos Hacemos la experiencia del trabajo con Con esta breve introducción Preguntamos a Edison ¿Cómo se presenta en la vida cotidiana El término trabajo? Bien, en la vida cotidiana El término trabajo aparece muy asociada a la idea de actividad o habilidad El trabajo es un desempeño, un hacer, un desgaste físico para hacer o producir algo También se puede mirar al trabajo como una actividad ligada a la subsistencia o a la sobrevivencia Y como tal adquiere esta significación de una especie de imposición Es decir, el trabajo es aquello que nos toca hacer para vivir, para saciar determinadas necesidades Pero no faltan también las ideas de trabajo como actividad penosa Como señalaba Edison Asociada al castigo, a la condena, al pecado El trabajo como un castigo divino, como una respuesta a un pecado, ¿no es cierto? Concepción que de alguna manera también supone una especie de paradoja Porque Dios aparece como este primer creador y productor del mundo Que trabaja algunos días para crear el mundo Y sin embargo, al asociarlo a la actividad humana Pues se lo plantea como un sufrimiento, como un agotamiento Como una dificultad, como una tortura, como un castigo Algunos también ven al trabajo como un derecho O como un objetivo o fin de los individuos Y también es mirado como un principio que engrandece al ser humano Como que dignifica lo humano Además, él lo piensa también muchas veces desde el campo de la teoría física Cuando un cuerpo transfiere una cantidad de energía a otro Y modifica su estado, su estado sobre todo de movimiento En este proceso supone la física que se realiza un trabajo Esta concepción tiene una incidencia en la vida cotidiana Dotándole al trabajo humano Desde una perspectiva o desde un sentido muy fisicalizado Y desde esa perspectiva se distingue esfuerzo y trabajo Entonces, la fuerza que se aplica a un cuerpo No necesariamente logra un cambio Es decir, no logra que sea un trabajo Cuando el esfuerzo no logra cambio Entonces supone que no hay ningún trabajo Por tanto, no todo esfuerzo supone trabajo Lo que se hace, se asocia al esfuerzo Y lo que se consigue, se asocia al trabajo Posición que de todas maneras Pues reduce el trabajo a un hacer fundamentalmente manual Entonces eso es un poco lo que veo que predomina En la idea de trabajo en la vida cotidiana Muchas gracias Damos paso a nuestro siguiente segmento Miradas filosóficas Esta semana en Miradas filosóficas Nos encontramos con Edison Paredes Wittron Que en este segmento nos ayudará a mirar El concepto trabajo desde la reflexión filosófica Para ello preguntamos Desde las miradas filosóficas Edison, ¿qué es el trabajo? Bien, ya como un concepto digamos Un poco más preciso El trabajo o proceso de trabajo Considerado así en términos muy generales Independientemente de cualquier formación social Particular, sea pasada o sea presente Independientemente, ¿no es cierto? E independientemente también de las formas singulares Que reviste este trabajo Se puede decir que el trabajo es un modo de actividad Exclusivamente humano Es decir, solo los modos de existir humanos Trabajamos En este sentido Todo proceso de trabajo Supone una composición de dos tipos de relaciones Una primera relación que tiene que ver Con este vínculo Que realizan los modos de ser humanos Con los otros modos de existir de la naturaleza Con los animales, los vegetales, los minerales Para transformarlos Relación que Supone Una constante Y un permanente Intercambio de materiales Entre lo humano Y los otros modos de la naturaleza Un constante metabolismo Entre lo humano y la naturaleza Y en segundo lugar También El proceso de trabajo Supone una relación social Entre los modos de existir humanos Porque Los sujetos No estamos solos Ni aislados Sino que Siempre estamos estableciendo Relaciones Entre nosotros Relaciones sociales Económicas O relaciones sociales De producción Que pueden ser O bien De colaboración De ayuda mutua O bien también De subordinación O explotación Son estas relaciones Sociales Las relaciones Que establecemos Entre los sujetos Que también Posibilitan De alguna manera Las relaciones Con los otros modos De la naturaleza Para transformarlos Así Todo trabajo Cualquier Que este sea Se realiza En determinadas Relaciones Entre lo que diríamos Los trabajadores Y trabajadoras Directos Y de estos Con determinadas Condiciones históricas Con los no trabajadores Relaciones Que se sostienen Por estructuras Productivas De cualquier tipo O en cualquier tipo De sociedad Esta composición De relaciones Posibilitan El trabajo Mediante el cual El objeto Sea materia prima O sea materia bruta Es transformado Se establece Una modificación De su forma De acuerdo A las ideas Y a las representaciones Que de este Se hace el sujeto En su mente En determinadas Condiciones objetivas Y también poniendo En acción Instrumentos de trabajo Para obtener Un producto útil Un valor de uso Producto que está Destinado pues a la satisfacción De la diversidad De necesidades humanas Pero al mismo tiempo Que transforma Estos materiales Transforma también Su propio Su propio modo De existir Se transforma A sí mismo En sus diversas Modalidades De existencia El trabajo También al mismo tiempo Transforma El cuerpo De los sujetos Transforma Su pensamiento Transforma también Las relaciones De las estructuras En las que está Inmerso El sujeto humano En ese sentido Podríamos decir En términos generales Lo que puede Concebirse Como trabajo Bien Dicho eso Entonces Nos podría Describir ¿Cuáles son Los elementos Del trabajo? Hay algunos elementos Que se implican En todo proceso De trabajo Un primer elemento Es la actividad Misma humana Desarrollada En el proceso De producción Es decir El trabajo Mismo Este trabajo Se expresa De unas En una cierta Cantidad De productos E implica El empleo De una cantidad De energía Humana Que es la fuerza De trabajo Entonces Para realizar Un determinado Trabajo Los trabajadores O trabajadoras Gastan Una cierta Cantidad De energía Y por tanto El trabajo Es la actividad La práctica Que realiza Esta fuerza De trabajo Ese es un Primer elemento Otro elemento Es la voluntad Orientada A un fin Este elemento Tiene que ver Con el conjunto De ideas Previas Que se hace El trabajador En su mente De proyectos De objetivos Que se Configuran Antes de realizar El proceso De trabajo Entonces Todo trabajador Toda trabajadora Cualquiera Que sea Su actividad Se hace Una idea De lo que va a ser Y del producto Que va a obtener Y pone En acción Su cuerpo Y su voluntad Para cumplir Estos objetivos Para realizar O materializar Los propósitos Que ha planificado En esa medida Pues Imprime En los productos Una determinada Forma Un determinado Sentido Realiza Su objetivo Proyecta Su subjetividad En los productos Del trabajo Humanizándolos Este elemento Le dota De una característica Peculiar Al trabajo Que no se encuentra Pues en otros modos En los otros modos De existir De la naturaleza El otro elemento Es el objeto De trabajo El objeto De trabajo Es aquello Sobre Lo cual Versa El trabajo Aquello Sobre lo cual Se trabaja Este objeto De trabajo Tiene dos Características En primer lugar Es aquello Que va a ser Transformado Adecuándole A las necesidades Humanas En segundo lugar Todo objeto De trabajo Pone resistencia A ser transformado Y esta resistencia Tiene que ser vencida Para poder Darle una forma Distinta Entonces Aquello Sobre lo cual Versa el trabajo Puede ser Una materia Bruta O una materia Prima La materia Bruta Proviene Directamente De la naturaleza Se extrae Directamente De la naturaleza Por ejemplo Árboles Minerales Peces El petróleo Etcétera Que el sujeto Desliga De su conexión Directa Con la naturaleza Mientras La materia Prima Es aquella Que ya ha sufrido Una modificación A través De un proceso De trabajo Previo Es el resultado De un trabajo Determinado Por ejemplo Hilos Telas La madera Procesada Etcétera Etcétera Las materias Primas Pues Pueden ser Principales O auxiliares Según el lugar Que ocupen En el proceso De trabajo Entonces Las materias Primas Principales Son aquellas Que van a ser Transformadas En productos Pero las materias Primas Auxiliares Pueden ser Consumidas Por el mismo Instrumento De trabajo Por ejemplo Electricidad Del aceite O pueden incorporarse A la materia Prima principal Por ejemplo Como tinturas Como cloro Etcétera Etcétera O pueden también Ayudar a la ejecución Del trabajo Como la iluminación La calefacción Otro de los elementos Importantes Del proceso De trabajo Son las herramientas O instrumentos Que son Que son este Conjunto De objetos Que son También Productos De trabajos Anteriores Que el Trabajador O la Trabajadora Interpone Directamente Entre él Y las materias Primas O brutas Para vencer La resistencia Natural Que ponen Todo objeto A ser Transformado Otro de los Elementos Del proceso De trabajo Son las Condiciones De trabajo Que son Estos elementos Sin los cuales No es posible El trabajo Como por ejemplo El espacio Los locales La vialidad El medio ambiente La salud La seguridad Las obras públicas El estado Y la condición De las materias primas De las materias brutas De los instrumentos De trabajo Pero también Parte de las condiciones De trabajo Son los saberes Los conocimientos El saber hacer ¿Sí? Y un último Elemento Del proceso De trabajo Es el producto El producto Pues es el resultado Del proceso De trabajo Un valor de uso Que a través Del cambio De forma Está destinado Pues a satisfacer Esta gran diversidad De necesidades Humanas Ahora bien El que sea Por ejemplo Objeto de trabajo Instrumento O producto Depende del lugar Específico Que ocupe En el proceso De trabajo No son Determinaciones Fijas Dadas de una vez Y para siempre El producto De un proceso De trabajo Puede ser También una materia Prima Para otro proceso De trabajo Por ejemplo Los hilos Pueden ser Un producto De un trabajo Y esto puede servir De materia prima Para hacer telas Por ejemplo Y así se encadenan Los procesos productivos En los que unos productos Pueden ser Materias primas Para otros De igual manera Los instrumentos De trabajo También son Productos De un trabajo Anterior Pero también Los instrumentos De trabajo Pueden ser Objetos de trabajo En el mismo Proceso De trabajo O sea Cuando El trabajador Prepara Los instrumentos De trabajo Les da mantenimiento Les compone Si están dañados Es el instrumento También Ahí Se convierte En objeto De trabajo De ahí que Digamos Dependiendo Del lugar Que ocupen Los elementos En el proceso De trabajo Este adquiere Una determinada Peculiaridad Entonces El proceso De trabajo Mirado Ya en su Conjunto A la vez Se presenta También como Un proceso De De consumo De consumo Productivo Y al mismo Tiempo También de producción Consumidora En el proceso De trabajo También se consume Los objetos También se consumen Los medios De trabajo Pero también Se consume La fuerza De trabajo Entonces El consumo También No solamente Es de los productos Sino también Es un proceso Que se da A lo largo Una realidad Que se da A lo largo De todo el proceso De trabajo Y eso sería En términos Generales Los elementos Que están Digamos así Componiendo El proceso De trabajo Hecha esta Descripción Entonces Quiere decir Que No siempre Ha sido así Siempre El trabajo Por eso Preguntaría ¿Cómo se presenta El trabajo En las distintas Formas históricas Que vive Que ha vivido La humanidad Bueno El trabajo Se expresa De modos Distintos En función De su relación Con las diferentes Formaciones sociales Históricas Y podríamos De alguna manera Caracterizar Dos grandes modos De organización Del trabajo Y de las relaciones Sociales De trabajo O de producción Un primer elemento Podemos decir Que en las formaciones Sociales Comunitarias Primitivas Así como En las experiencias Comunitarias Modernas El trabajo Adquiere una forma Comunitaria Colaborativa De apoyo Mutuo En las que Las relaciones Sociales De cooperación Entre los distintos Sujetos Configuran Tanto los procesos Productivos De intercambio Distribución Y consumo Como también Las estructuras Y relaciones Sociales Ligadas a la Reproducción De esta dimensión Colectiva De la vida Social Y esto Se da Fundamentalmente O se genera Fundamentalmente De una manera Horizontal Un segundo Modo Sería Esta Forma de organización Del trabajo En las formaciones Sociales En las que ya hay Una marcada división Entre clases Sociales Ahí el trabajo Adquiere una forma De explotación En las que se configura Un vínculo Entre lo que Podríamos decir El no trabajador El grupo Social Que no Trabaja Y los Trabajadores Y trabajadoras Directos Las relaciones Por ejemplo Entre esclavos Y esclavistas O entre Campesinos Siervos De la gleba Y de los señores Feudales O los Terratenientes Las relaciones Entre obreros Y empresarios Dan lugar A modalidades De trabajo Diferenciadas En las que se producen Distintas formas De apropiación Y de expropiación De los objetos De trabajo De los instrumentos De trabajo De las condiciones De trabajo Y de los productos Del trabajo Tanto los procesos Productivos De intercambio De comercialización De distribución Y consumo Como las estructuras Y las relaciones De reproducción De la vida Se organizan Pues de una manera Vertical Piramidad Altamente jerarquizada Y por lo tanto Muy autorizada Eso serían En términos Muy generales Los dos modos De expresión Del trabajo En las distintas Formas sociales Históricamente Constituidas Y vale decir Que estas dos Formas se combinan En la actualidad De manera tensa De manera compleja ¿No es cierto? En nuestras sociedades Actuales Hay formas De trabajo Colaborativo Comunitario Pero también Hay formas De trabajo De explotación Muchas gracias Entonces Digamos ¿Cuántas O cuáles Son los tipos Las clases O los modos De expresión Del trabajo? Los procesos De trabajo Pues adquieren Distintos modos De expresión Ligados A lo que se podría Decir Esta división Social Del trabajo Por ejemplo Hay una División Sexual Del trabajo Entonces Se va Estructurando Actividades Diferenciadas Para hombres Y mujeres Que en las Distintas Formaciones Sociales Adquiere Mayor O mayor Intensidad Sea Actividades Para los hombres O sea Actividades Para las mujeres También Se va Generando En el desarrollo Histórico Una división Del trabajo Manual Y del trabajo Intelectual También Como actividades Diferenciadas Entre los sujetos Que piensan Y los sujetos Que hacen Y esto Se adquiere Mayor intensidad Ya en las Formaciones Sociales Donde hay Relaciones De explotación Hay también Una división Entre lo que sería El trabajo Público Y el trabajo Privado Actividades Diferenciadas Entre los sujetos Que producen Bienes Y servicios Y los sujetos Que se dedican Al trabajo Privado Doméstico Por ejemplo Una división También Que se va Generando A lo largo De la historia Entre el campo Y la ciudad Actividades Diferenciadas Para los sujetos Que trabajan En el campo En la producción De bienes Agrícolas O ganaderos Y los que trabajan En las ciudades Adquiriendo También Intensidades Y formas De jerarquización Entre el campo Y la ciudad También También se va Generando Pues Lo que se Domina Una división Internacional Del trabajo Una especialización De la producción De bienes Y servicios Ya por países Configurando Estas relaciones Entre centro Y periferia Los países Desarrollados Y los países Subdesarrollados Que son proveedores De materias primas Y de fuerza De trabajo Y se establece También Un vínculo Un modo De relación Altamente Jerarquizado Estas formas Generales De la división Del trabajo También vienen Asociadas A una serie De diferenciaciones Y de distinciones Por ejemplo Entre lo que es El trabajo Productivo O el trabajo Improductivo O reproductivo Entre el trabajo Abstracto Y el trabajo Concreto Entre el trabajo Vivo Y el trabajo Muerto Por ejemplo Eso en términos Así muy Muy generales Entonces Ya en Nuestras Sociedades Capitalistas ¿Cuál es la forma Que adquiere El trabajo? El trabajo Adquiere Condiciones Muy muy Particulares En las formaciones Sociales Capitalistas El trabajo Se presenta Como O más bien Dicho Digamos En términos Generales En las formaciones Sociales Capitalistas Hay una Una Predominio De la forma Mercancía Estas ciudades Se presentan Como un gran Arsenal De mercancías Que están Destinadas Al intercambio A la producción De valores De cambio Se produce Para el intercambio Como la finalidad Fundamental De este tipo De sociedad Entonces El trabajo Adquiere Una peculiaridad Y pone En relación Por un lado Al trabajador O a la Trabajadora Directo Que el proceso Histórico Le ha separado Y le ha despojado De los medios De producción Es decir Este trabajador Digamos así Directo Queda libre De la tierra De los medios De producción De los instrumentos De trabajo De las condiciones De trabajo Y por lo tanto Le coloca En una situación De poder vender Su fuerza De trabajo A través De una Transacción Formal Que es el Contrato Y por otro lado Está el no Trabajador El capitalista Moderno Que surge También del Desarrollo Histórico De la manufactura En las ciudades Y de la Extensión Del comercio Y de la usura Que le permite Acumular dinero Con el que compra Materias primas Instrumentos De trabajo Arrendas locales Y sobre todo Contrata jornaleros Estos obreros Libres Para poner en marcha La producción De las mercancías Para el intercambio Así La sociedad Pues se convierte En un gigantesco arsenal ¿No? De mercancías Como decimos El capitalismo Se basa En esta relación De capital Y trabajo Asalariado Los trabajadores Y trabajadoras Venden Su capacidad Para trabajar Su fuerza De trabajo Como una mercancía Más El capitalista Pues le paga Un salario Que permite Obtener Los medios Necesarios Para la subsistencia La fuerza De trabajo Es una mercancía Que tiene Una peculiaridad Es la única Mercancía Que se la paga Después de haberla Consumido Es la única El salario Se la paga Después de la jornada Después de 15 días O a fin de mes Y esta peculiaridad De la relación En el trabajo Genera una representación Imaginaria De la relación En la relación De trabajo La creencia Que el salario Representa La totalidad Del trabajo Realizado El salario Es el pago Por el trabajo Realizado Justamente Por esta Esta peculiaridad De que se la Se paga Al final De haber realizado La jornada De haber consumido El trabajo Entonces la mercancía Fuerza de trabajo Tiene esta Propiedad especial Que no tiene Ninguna otra Mercancía Que crea Valor Los trabajadores Y trabajadoras En el proceso De trabajo Producen más valor Que el valor De su fuerza De trabajo Porque El salario No representa El trabajo Realizado Sino solamente Una parte De la jornada De trabajo Entonces Ese es justamente El origen Del beneficio El valor Que transfieren Las materias primas Y las máquinas Al producto final Es fijo Son Como se dice Partes De lo que se llaman Los costos De producción Entonces Estos trabajadores Y trabajadoras No transfieren El valor A los productos Sino que generan Un valor Una parte De la jornada Laboral Por ejemplo Si la jornada Laboral Es de ocho horas Una parte De esa jornada Laboral Genera El valor Equivalente A la fuerza De trabajo Comprada El resto De la jornada Laboral Es trabajo Extra Es plus trabajo Trabajo No remunerado El trabajo Excedente Es el que produce Justamente La plusvalía Que es El origen Del beneficio Del capitalista Y no se genera En el intercambio Sino en la producción Misma Que es el lugar Justamente De la explotación Este proceso Puede expresarse Pues con Esta fórmula Que se señala En general En los procesos Económicos El proceso Comienza Con un capital Con dinero Con este dinero Se compra Mercancías Y también se compra Una mercancía Fundamental Que es la mercancía Fuerza de trabajo Y se la pone A trabajar Y al final Tenemos un dinero Incrementado Que es justamente El trabajo No remunerado Entonces Con este Digamos Dinero incrementado Con este beneficio Pues se volverán A comprar Mercancías Se seguirá Comprando fuerza De trabajo Y se va Reiniciando El proceso Productivo De extracción De la plusvalía De manera Muy indefinida Entonces Hay una peculiaridad Muy importante Del trabajo Y de los procesos De trabajo En el mundo Capitalista Y que el trabajo Como actividad Creativa Y de generación Del mundo Se reduce A un mero Empleo Un mero Empleo Que va A Digamos A dotarnos De los medios Necesarios Para satisfacer Las necesidades Pero justamente Entonces Entonces El trabajo Deviene De esta manera Una suerte O un Simple Empleo Creo que hasta allí Se podría Digamos Plantear Esta forma Del trabajo En el capitalismo Gracias Gracias Edison Nos trasladamos Al tercer momento Que más Encontrar Para indagar Sobre Cómo continuar Las reflexiones Acerca Del trabajo Por tanto Lo que nos Proponemos En este segmento Es Solicitar Sus recomendaciones Y sugerencias Para profundizar En esta temática Trabajo Bien Hay un texto Fundamental Que teoriza Que piensa El trabajo Que es el capital De Carlos Marx Sobre todo El libro Dedicado Al proceso De plus Valor Absoluto Que ahí van a encontrar Una reflexión Muy importante Sobre el trabajo También hay un texto De José Gianotti Sobre los orígenes De la edaléctica Del trabajo Hay otros textos Que piensan La organización Del trabajo Como Desde la sociología Del trabajo Como El texto De Benjamín Coriat Que es el taller Y el cronómetro También Algunos textos De Enrique De la Garza Toledo Que tiene un texto Sobre El fin del trabajo O el trabajo Sin fin O hacia un concepto Ampliado Del trabajo También están Los textos De Isaac Ruin Sobre la teoría Marxista Del valor O también El texto Interesante De Alfred Schmid Sobre el concepto De naturaleza En Marx Muchas gracias Concluimos Este encuentro Semanal Con la filosofía Con nuestro Agradecimiento A ustedes Radioescuchas Al invitado De esta semana Edison Paredes Buitrón Y a Tito Chela En la cabina De Radio Voz Andina Internacional Recuerde Recibimos Sus comentarios Y sugerencias Al correo Electrónico Encuentros Con la filosofía Arroba Gmail Punto com Hasta el próximo Encuentro Con la filosofía Agradecemos Su sintonía A Encuentros Con la filosofía El programa Que impulsa El filosofar Como acción Compartida Desde las Radios Universitarias Les invitamos A compartir Las próximas Emisiones De Encuentros Con la filosofía Por esta emisora